La modalidad de trabajo que vamos a, de exposición que vamos a seguir es a modo de diálogo que vamos a mantener, don Agmar y mi persona, para ir refiriéndonos a la figura de don Rodrigo Facio. En 200 años, Costa Rica se ha hecho como país, se ha ido armando sobre la marcha, ha ido inventándose y reinventándose. Y en esa tarea, que en buena medida es permanente, han surgido algunas figuras que han sido fundamentales en diferentes sentidos, promoviendo ciertas formas de vida institucional, promoviendo ciertas visiones de cómo tiene que ser Costa Rica. Y precisamente la figura de don Rodrigo Facio es una de ellas. La Universidad de Costa Rica que conocemos hoy, en buena medida, se le debe a ella. Yo me he propuesto escribir, digamos que es para mis nietos, ¿verdad? Vamos a ver cómo sale eso, pero yo sí quiero que mis nietos sepan quién era Rodrigo Facio, quién era su papá. O sea, cómo se forma, ¿verdad? O cómo se forma la familia de nosotros, mi mamá, mis abuelos. Porque, o sea, no tienen idea, ni nunca lo sabrán si no hay una, pues algo escrito, ¿verdad? Además, hay mucha, se lleva como mucha confusión, se inventan como cosas de él ya como persona. Digamos que su pensamiento es más fácil ubicarlo, ¿verdad? Y cuándo dijo y cómo lo dijo, pero hay una, como una nebulosa de cómo, de cómo era él, cómo, digamos, políticamente, ¿verdad? Recientemente un diputado dijo que papá habría cortado el carnet de liberacionista. Y, o sea, yo lo siento en el alma, papá dejó ser liberacionista, militante, etcétera, etcétera. Cuando él entra como rector a la Universidad de Costa Rica y lo dice claramente. Cada uno tiene, puede tener, o sea, cada uno es, tiene el derecho a creer y pensar como quiera, ¿verdad? O sea, aquí no, no sé, en la universidad no se le va a limitar. Pero yo, o sea, él decía, en el momento que yo crucé la puerta de la rectoría, yo dejé eso aparte. Yo ahora no le pertenezco a ningún partido. Y así fue hasta, bueno, él murió, te murió, qué será, nueve años, diez años después de llegar por primera vez a la rectoría. Y estaba muy claro. Y así fue hasta, no. Gracias.